Si yo no quiera enamorarte ahora Si yo no quiera enamorarte ahora Tan solo con mirarte, tan solo con mirarte Si yo no quiera rechazarte en el río Si yo no quiera rechazarte en el río Tan solo con mirarte, tan solo con mirarte ¿Dónde andarás sin nada de mí? ¿Dónde andarás que fue de ti? ¿Dónde andarás que me quebraste cual estar en el corazón? ¿Dónde andarás a mitad de mí? ¿Dónde andarás dolor sin ti? ¿Dónde andarás que te llamase la razón detrás de ti? ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? Si yo no quiera enamorarte ahora Si yo no quiera enamorarte ahora Si yo no quiera enamorarte en el río Tan solo con mirarte, tan solo con mirarte ¿Dónde andarás a mitad de mí? ¿Dónde andarás que fue de ti? ¿Dónde andarás que me quebraste cual estar en el corazón? ¿Dónde andarás a mitad de mí? ¿Dónde andarás dolor sin ti? ¿Dónde andarás que te llamase la razón detrás de ti? ¿Dónde andar? ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? ¡Dónde andarás! Gracias por ver el video.